La Romita Cantina celebra su primer aniversario y durante toda la semana tendremos grandes promociones para ti. Viernes 24 de mayo, Los Fumancheros, creadores del éxito. Yo quiero bailar. Reserva con anticipación al 33-2611-9582 o vía inbox en Facebook. Viernes 24 de mayo, para cerrar con broche de oro, se presenta el grupo Los Fumancheros en La Romita Cantina, más que una cervecería, Cantina Moderna.